Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el dictador de Venezuela, Hugo Chávez, dice que habla con Bolívar, pero qué raro, porque Bolívar está muerto, ¿no? Muero expatriado, muero sin patria. Entonces le comentaba yo a Bolívar, Sira, a Bolívar no a Fidel. Pensando en Bolívar. Bueno, Fidel es como Bolívar. Sí, Fidel es como Bolívar, uno de los libertadores del siglo XX. Bueno, en una cosa Fidel es como Bolívar, en solo una cosa, en que los dos yo creo que están muertos ya, ¿no? Bueno, y Chávez, bueno, que hace esta especie como de ceremonia de la ouija, ¿no? Y entonces habla con Bolívar, habla con Fidel, habla con las ánimas, con las almas en pena. Y cuenta lo que conversa con Fidel. Entonces le digo a Fidel, mira, oye, Fidel, esta carta que estoy leyendo yo, yo no la había leído tampoco. Y por eso lo llamé para comentarlo. Y él se queda callado oyendo que yo le leo. Y al final nos quedamos los dos en silencio. Y yo esperando que él dijera algo y se quedó en silencio y me dice, oye, Chávez, eso sí es duro. Que Bolívar haya escrito eso, yo no sabía, yo tampoco me estoy enterando. Y se queda en silencio y me dice, Chávez, ni tú ni yo moriremos así. Yo no estaría tan seguro, ¿no? Yo no estaría tan seguro, sobre todo en el caso de Chávez. En el caso de Fidel ya parece que si no muere en tierra cubana es porque se lo tragó un inodoro. Y, digamos, ¿no? Tiró la cadena y se va a Fidel por ahí. Y entonces muere, bueno, en las alcantarillas cubanas. Pero el caso de Chávez no estaría tan seguro, ¿no? Chávez dice que él es un hombre humilde, humilde. Que él no tiene ningún apetito de poder. Que es un pobre soldado que no tiene ni qué comer. Al pobre Chávez, porque yo lo que soy es... No un pobre hombre, ni un pobre soldado. Un soldado, un humilde soldado. Se nota que es humilde. Siempre se nota que es humilde. Que habla poco, que no es ambicioso. Es un soldado de tropa, un soldado raso. Sí, sí. Y, bueno, miren la humildad con la que habla Chávez cuando amenaza al presidente de Honduras, a quien insiste en llamar Gorileti. Los golpistas en Honduras. Ya mataron, al menos a un hondureño. Golpistas, pitiyanquis, arrastrados, Gorileti, compañía. La historia les va a cobrar caro lo que están haciendo. Y los pueblos los vamos a barrer, Gorileti y sus goriletis. Golpistas, pitiyanquis. Humilde eso, ¿no? Se nota que es humilde un pobre soldado. Y es gracioso que él, que comenzó su carrera pública como golpista, ahora le diga golpista y gorila al señor Micheletti, ¿no? Que en realidad vendría siendo una especie como de colega de Chávez, ¿no? Bueno, y Chávez sigue con este discurso completamente vomitivo, vitriólico, contra los yanquis y pitiyanquis. Infiltrado por el imperio yanqui. Y los pitiyanquis que se le arrastran, que son peores mil veces que los mismos yanquis. Porque son arrastrados, se babean. Ven un yanqui y le tiembla, ¡ay, un yanqui! Y se tiran al suelo. Yo soy así. Yo si veo un yanqui, sobre todo uniformado, armado, yo babeo, me tiro al suelo. Porque acá la policía no se anda con medias tintas, ¿eh? Acá primero te disparan y después ya te averiguan si eres ilegal o, ¿no? Indocumentado o si eres culpable o inocente. Primero te agujerean. Y entonces Chávez, de tanto hablar, viene un viento, se levanta una ventolera y se le entra el polvo al ojo. Aquí amenazamos medios de comunicación. Vamos a ver qué dicen de esto, pues. Llegó un polvillo, una brisa, un remolino. El diablo anda suelto, decía mi abuela cuando venía el reago. Uno se persignaba cuando venía el diablo. Efectivamente el diablo anda suelto, ¿no? Y tiene cara de Chávez. Y el ministro de Energía, Rafael Ramírez, grita, grita como, pero como un hombre histérico, desenfrenado, que él odia. Está lleno de odio a la oligarquía. Él, por supuesto, no es un proletario y vive mejor que cualquier oligarca, ¿no? La oligarquía debe temernos. La oligarquía debe temernos favor. Porque nosotros odiamos a la oligarquía. Bueno, él debería odiarse a sí mismo, ¿no? Por ser tan servil, tan adulón y tan repugnante, ¿no? Y por defender causas tan ignobles. Digamos, puesto a odiar, que no odia a la oligarquía, que es una categoría abstracta, que es una superstición y que odie esa fea cara de arepa pisoteada que tiene. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El alcalde de Caracas, que ha sido matonescamente agredido por Chávez, le han recortado su presupuesto, han despedido a sus empleados, lo han dejado sin oficinas, han nombrado otro jefe de Caracas, y él es el alcalde democrático de Caracas, se queja ante la OEA, porque dice, ustedes mucho gritan por la democracia de Honduras, pero a mí no me defiende. ¿Hasta cuándo tendremos militares ciegos, jueces ciegos, diputados ciegos, ante las violaciones de nuestro más elemental derecho humano? ¿Hasta cuándo serán ciegos los representantes de la OEA para que se ocupen definitivamente de la tragedia que estamos padeciendo en nuestro país? Tiene mucha razón el señor Ledesma, porque si al secretario general de la OEA, el señor Insulza, tanto le preocupa la democracia, que también le preocupe la democracia en Venezuela, y lo que está haciendo el señor Chávez contra Ledesma es un atropello autoritario y antidemocrático de la peor calaña. Y entonces, con toda razón Ledesma hace esta alusión sarcástica al señor Insulza, que es muy gallardo para adherir a Chávez y a los hermanitos Castro, pero al que no le encontramos la misma gallardía para exigir democracia en Venezuela. La OEA que es buena para Celaya debe ser buena para Ledesma. Claro, tiene toda la razón. Evo Morales, que es siempre un hombre bien informado, superagente 86, dice que él tiene información de primera mano, la mano que le da la hoja de coca, supongo, que el golpe de Estado en Honduras fue de la CIA del Imperio Americano. Tengo información de primera que el Imperio, mediante Comando Sur de Estados Unidos, hace el golpe de Estado en Honduras. Así lo dice Evo, no podemos dudar, ¿no? Bueno, a esta señora argentina le preguntan por el golpe de Honduras y no parece estar muy al tacto. ¿Honduras? ¿Honduras? No sé. ¿Qué pasó? No sé. Algo de... De... Algo de quién es... De la policía, algo de... Un golpe de Estado. Bueno, no sabía, pero luego le preguntan por Michael Jackson y se conmueve y parece que llora. ¿Qué le pasó a Michael Jackson, ¿sabes? Ay, me lloro por él. Sí, pobrecito. No quiero mucho a Michael Jackson. Rezo por él, pobrecito. Bueno, para ella era más importante Michael Jackson que Mel Zelaya. Está claro, está claro. Gracias por hoy, espero que hayan disfrutado el programa. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buenas noches.